Hola amigos, ¿cómo están? Pues yo ya estoy en camino al hospital, mi cita es en una hora y pues bueno, no sé qué decirles, es una mezcla de... es una mezcla de verdad que no sé, es una emoción única, es un momento definitivamente agridulce porque me siento muy orgulloso de ser parte de la historia, me siento muy orgulloso de ser un médico mexicano que va a recibir esta vacuna, pero al mismo tiempo igual no puedo dejar de pensar en todas las personas que se pudieron haber salvado al recibirla tempranamente, así que, pues muy bien, ya voy, los mantengo al tanto no presten atención a mis lentes empañados, es la historia de mi vida ahora, les veo pronto Ok amigos, ya estoy llegando se acerca el momento de la verdad ya me dieron la vacuna, ahora tengo que esperar 15 minutos sentado para ver que se aseguren que no tengo ninguna reacción Listo a lo que sigue y me gustaría dedicar este video a todos los doctores en el mundo que siguen peleando contra el COVID-19 y sobre todo a esas familias que han perdido un ser querido se los dedico a ustedes sigámonos cuidando este es el inicio de la luz Gracias por ver el video Gracias por ver el video